Música ¿Quién? Yo me pregunto ¿Quién? Se duerme junto a ti Después de hacerte el amor ¿Quién ocupa hoy mi lugar? ¿Quién? Me vuelvo a preguntar Se puede acariciar Con sus manos de piel ¿Quién ha venido en tu diente? ¿Quién? ¿Quién habita el paraíso mío? ¿Quién se ha robado lo que es mío? Lo quiero conocer Para decirle que Quisiera estar en su lugar ¿Quién? ¿Quién? En la boca Besos de diez minutos ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién habita el paraíso mío? ¿Quién se ha robado lo que es mío? Lo quiero conocer Para decirle que Quisiera estar en su lugar Y te perdones Si alguna vez Le dices mi nombre O te sorprende hablando Con tu corazón ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién habita el paraíso mío? ¿Quién se ha robado lo que es mío? ¿Quién se ha robado lo que es mío? ¿Quién? ¿Quién se ha robado lo que es mío? ¿Quién? Para decirle que Quisiera estar en su lugar ¿Quién habita el paraíso mío? ¿Quién habita el paraíso mío?